¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, vamos a comentarnos un poquito de la acupuntura para trastornos de la ansiedad. Pongamos mucha atención porque esto es un enfoque más científico al conocer cómo se lleva a cabo, los beneficios que tiene y obviamente por qué lo recomiendan. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, primero vamos a partir de cuando hablamos de trastorno de ansiedad que abarca. Sí. Es algo más allá de solo la preocupación sobre algo importante. Cuando uno tiene un trastorno de ansiedad abarca preocupaciones del día cotidiano, de actividades que no deberían de causarte estrés. Y sin embargo, aparte de causarte estrés, a nivel emocional se afecta tu parte física, tu cuerpo, tus músculos. Y entre otros también las vísceras, cuando me refiero con vísceras hablo a nivel gástrico, puedes tener gastritis, del colon, colitis, hasta afectación cardíaca. Entonces es algo bastante importante debido a que si uno lo deja prolongar el cuerpo, el sistema nervioso, que es el que controla nuestro cuerpo, se va a ir debilitando y uno va a hacer tener un estilo de vida de poca calidad. Antes de entrar al aire me decías de que mucha gente recomienda la acupuntura para todo. Sí. Es para todo. Es como el café. Toma café para esto, para esto y para esto y te va a ayudar. En realidad la acupuntura beneficia en todos los sentidos de la palabra y cómo científicamente, para que la gente entienda cuál es el beneficio, o mejor dicho, de forma científica lo que esto genera en el cuerpo, específicamente con la ansiedad que estaba hoy hablando. Sí, cuando nosotros hablamos de la acupuntura siempre está como la parte de las personas que creen fielmente y los otros que digamos están en contra y hay otros que hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. La Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS por su sigla, sí reconoce la acupuntura, sin embargo, contestando tu pregunta, la acupuntura no cura todo. Hay grupos de control, a un grupo se le pone acupuntura, digamos que le dio un derrame, por ejemplo, un ACV, al otro grupo no se le pone acupuntura y se le hace la terapia tradicional, que puede ser incluso solo fisioterapia. Sí. Y mirar a cuáles de los dos les resultó o qué cambio hay, ver si realmente hay un cambio significativo o da igual ponérsela o no. Entonces, uno si entra a la plataforma de la OMS, la oficial, va a ver qué enfermedades sí la consideran, que sí funciona, en cuáles ya probaron, no vieron ningún cambio y en cuál está todavía en estudio. Ve que interesante. Sí ayuda y otro creo yo que es fundamental para realmente que la acupuntura te ayude o no, es conocer los puntos de acupuntura, no es que se ponen al azar, a donde caiga la aguja, no. Conocer la técnica, a nosotros nos enseñaron, ellos le dicen técnica de dispersión o sedación, o utilizan también el nombre en japonés, Yakutaku, Senen, que eso va dependiendo de tu conocimiento en medicina natural, cómo va a estimular el punto, porque un punto que no es estimulado, si lo necesitara, pues para eso no hubiera puesto la acupuntura, no va a dar ningún cambio. Entonces, creo que depende mucho de qué tan diestro es la persona en la materia y qué tanto está, digamos, realmente comprometido con ayudar, porque claro, no todo te lo sabe. A la primera, ya que en la medicina natural es tan amplio los conceptos, digamos, de que en medicina occidental sería la semiología, que es la exploración física, ahí en la medicina natural importa hasta el color del orín, si tenés hipos y bostezas, es exageradamente el pulso, si lo andas débil, alto, si la cara lo andas roja, si tenés puntos rojos, es tan extenso, pero eso es lo bonito, ¿verdad? Que cuando realmente sos una persona bastante preparada y te encanta lo que haces, puede ayudar bastante, pero no todo el mundo lo sabe de esa manera, entonces te hace acupuntura y decís, no, a mí no me sirvió. Bueno, hay que ver con quién te lo hiciste y hay que ver también, pues, tu patología, porque en principio no te va a curar de una enfermedad autoinmunológica, como puede ser el lupo, sin embargo, te puede ayudar a que las crisis sean, pues, más prolongadas o cuando te den sean más bajitas. Es muy interesante lo que estás mencionando porque muchas veces la persona cree que eso es una aguja y ya. Sí. O sea, pero no saben que esto tiene que ser puesto en el lugar y sitio correcto, con la profundidad adecuada y con el enfoque, con el estudio clínico que acaba de ser obviamente el especialista para saber si le va a ayudar o no va a ayudar. Ahora, para quitarle ese enfoque a muchas personas porque dicen, es que solo es una aguja. Sí. Y ya me la ponen y ya, y no sé cuánto penetra la aguja, no sé si es invasiva, no sé qué me va a hacer. ¿Qué genera esa posición de la aguja en el punto determinado donde está en ese estudio, esa estructura que ustedes tienen para ubicarla que les va a ayudar? ¿Qué genera? Ok. Bueno, se explica la base científica de la acupuntura. Tenemos el primero, la neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? Es estimular los nervios, terminaciones nerviosas, para favorecer una respuesta positiva, en este caso de inducir a la sanación del cuerpo. ¿Cómo? Se habla de un sistema opioide endógeno, así que el opio, pero es aquel que tu mismo cuerpo libera, o sea que no es del entorno endógeno, es de que tu propio cuerpo lo libera. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, podemos hacer que nos cambie el humor y cuando comemos algo sabroso, ay, sentimos una paz, una tranquilidad, una felicidad. Esas son hormonas que se liberan, que nos generan bienestar. Cuando estamos con una persona que estamos enamorados, cuando lo vemos, sentimos esas maripositas y nos sentimos tan bien y el dolor de cabeza se te quitó y te sentís tan bien, eso también es hormonal. Entonces, el sistema opioide endógeno es eso justamente. ¿Cuáles hormonas son? Dinorfina, encefalina, también tiene que ver la serotonina, hormona de la felicidad. Entonces, la acupuntura hace que tu hormona, digamos que en tu cuerpo, de por sí existen, se liberen en cantidades mayores para inducir tu bienestar. La aguja no tiene absolutamente ningún químico, es más, se habla de la historia de la acupuntura que incluso las primeras agujitas que encontraron eran de huesos de animales. Entonces, espinas como, digamos, del pescado. Entonces, no es porque tengan sí un fármaco, pero... Va la colocación, la estructura donde se pone, el por qué se pone y la continuidad y lo que está esto realizando y desencadenando en el cuerpo. Y obviamente, acabas de decir algo muy importante, con todo esto que se viene, obviamente, a desarrollar internamente, hace que la ansiedad de la persona se la pueda controlar. Exactamente. Hace que desaparezca una depresión, puede ser que el dolor en cierta área también baje. Sí, desnudo bastante. Entonces, la acupuntura, obviamente, vos lo acabas de decir, te permite el poder maximizar cualquier situación para el bienestar del cuerpo, obviamente, acelerando ese proceso, que muchas veces puede ser lento. Esto es parte de una terapia. Claro. Que puede ser, vos lo has dicho muchas veces, complementaria a un tratamiento que puede llevar médico o natural. Exacto, claro que sí. Sí, incluso, de hecho, eso era lo primero que quería decir cuando sabía que hablar de este tema, siempre nosotros hablamos de medicina alternativa, como que fuera lo último, ya que lo convencional no te funcionó. Debería realmente llamarse medicina complementaria, porque es un complemento con tu médico. Y claro, el tema de hoy es de psicología, tu complemento con tu psicóloga, ¿no? Es más, los psicólogos perfectamente pueden capacitarse en acupuntura, incluso en masaje. ¿Por qué no? Porque sería la parte emocional de las palabras, de expresarse, y la parte física. Otra teoría que también explica el uso de la acupuntura es la teoría de la compuerta. ¿En qué consiste? En que un estímulo no doloroso disminuye un estímulo doloroso. Por ejemplo, si yo estoy con mucho dolor de espalda, es un estímulo doloroso. ¿Qué estímulo no doloroso me aplico? Un masaje o una acupuntura. Y me ayuda a disminuir. Entonces, inhibe tu primer estímulo. Y el tercero y último, que para mí me encanta en lo particular, porque ahí entendá o no entendá cómo funciona la acupuntura. Esto es básico. Hay acupuntura en veterinaria. Y si fuera efecto placebo, si es que tu mente se lo cree que estoy bien porque tengo fe en esto, el animal no tiene la conciencia para decir, sí, es que me van a hacer acupuntura y voy a salir mejor. Ellos tienen terror del veterinario, incluso. O sea, se ponen súper alterados. Y hay acupuntura en equino, en los caballos, en felino, en canino. Y claro que se estudia en el extranjero, pero lo hay. Pues hasta en ratones han hecho acupuntura por problemas articulares que los miraban caminar cojeando. Y después de hacer la acupuntura, cojeaban menos. Entonces, hubo una disminución en el dolor. Y qué interesante. Estamos viendo, obviamente, que esto no solo es de implementar por creer que me va a ayudar. No, esto tiene un beneficio ya estudiado, certificado, autorizado, permitido, que es una técnica milenaria y que, obviamente, pues ahora la Organización Mundial de la Salud también lo viene a reforzar para diferentes enfermedades que le pueden ocupar, para otras que están en estudio y para otras que no ha dado ningún resultado. Lo bueno es conocer, y me encanta lo que dijiste, que el cliente lo va a realizar, la trayectoria que tiene, el conocimiento que lleva a cabo, si es un especialista, si conoce el tema, porque no es solo venir y llevarlo a cabo porque te ayuda. Hay muchos cursos también. Hay muchos cursos. Yo no estoy en contra de los cursos, ¿verdad? Porque yo pienso que, digamos, si tienes una abuelita muy enferma, si tu marido, o incluso vos, ¿por qué no? Y querés como buscar alternativa, pero no es como poner un caramanchel, se cura todo. No, ahí es donde se cometen errores en los cursos. Pero para tu familia, tu esposa, sí, ¿por qué no? O sea, todos tenemos... Para conocimiento propio. Claro que sí. Si usted se lo adquiere para su conocimiento, está bien, pero no lo aplique si no tiene un certificado, no tiene un sello, no tiene un número y un código, que eso lo autoriza el Ministerio de Salud. Carlita, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, en televisión ahorita en pantalla van a encontrar mi número, ¿verdad? 8592 1583, me encuentro ubicada en Colonial Periodista y en Bello Horizonte también ofrezco servicio a domicilio. Ok, entonces, tienen dos opciones, Colonial Periodista, Bello Horizonte, a domicilio, va a la clínica y ahí se sugiere. No hay excusa para poder tener un excedente tratamiento. Mi estimada doctora Carla García, gracias, siempre un gusto tener por acá. Claro que sí, igualmente. Así que terminamos la revista, la mañana de este día, martes, yo les espero mañana miércoles 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.